¡Hola Makeupcitos! En esta ocasión vamos a continuar con los maquillajes para Halloween. Aquí mi bella modelo Olga va a estar lista con una vampira sensual. ¡Empecemos! Aquí ya está listo el cutis de mi modelo. Ya anteriormente aplicamos crema hidratante y un primer. Y vamos a empezar con una base que sea más clara de su tono de piel para dar ese efecto de fantasía que se vea pálida. Aquí yo ya traigo mi base y vamos a empezar a aplicar. Que se vea uniforme, pero que se vea más clara que su tono de piel. Ya que tenemos listo nuestra base aplicada, vamos a continuar con sus ojos. Yo aquí voy a poner un primer. ¡Cerramos! Que esto me va a ayudar a que la sombra dure más y el pigmento se vea más. Recuerden que como es un maquillaje de fantasía, los tonos tienen que ir muy marcados. Ya tenemos aplicado lo que es el primer. Y vamos a usar una paleta de colores muy intensos. Aquí voy a poner este tono. Y vamos a alargar el ojo. ¡Gracias! 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 Vamos a marcar muy bien su ceja. Recuerden que es muy, 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 muy marcado este maquillaje. Vamos a hacer un delineado. Este va a ser lo que va a llamar más la atención de nuestro maquillaje. Vamos a hacer un delineado. Muy marcado. Aquí vamos a hacer este delineado hacia la sien. Con un delineador líquido. Y vamos a hacer la figura de Batman. Digo que de Batman porque la verdad es la figura que es como la de Batman. ¿Ven? Ahí vamos. Uy, aquí se va a darme. Yo también. Ahí vamos. Vamos a usar la figura un pico hacia abajo. Ya tenemos esa base. Vamos a continuar con otras tres más. Aquí tenemos, vamos viendo. Aquí tenemos la segunda. Vamos a hacer otras más pequeñas. Y se ve, Chechi. ¿Vemos? Esta es nuestra figura. Y con la pintura de payaso que ya teníamos anteriormente. Vamos a rellenar. Vamos a humedecerla poquito. Nuestra brocha. Vamos a colocar pintura para rellenar nuestro patrón, nuestra figura. Y con mucho cuidado. Vamos a ir rellenando. Y con mucho cuidado. El delineado va a ser muy alargado de la parte de enfrente del lagrimal. Aquí ya tenemos lo que es nuestro delineado, cerramos un poquito de sombra oscura. Y seguimos marcando lo que es nuestra sombra. Vamos a dar contorno a nuestra cara. Yo estoy usando un tono un poquito fuerte para que se vea muy marcado. Ay, no, se está tapando. Aquí vamos para acá. Le estoy poniendo muy marcado este contour. Y lo subimos. Aquí vamos a seguir aplicando en la línea de agua con un delineador negro. Vamos a maquillar toda la línea. Y los labios, como yo no tengo un lipstick negro, porque sí lo hay, puede ser con el lápiz negro delinear o yo estoy usando la pintura de payaso. Entonces vamos a aplicar nuestro lipstick o pintura. Vamos a hacer unos labios muy sensuales. Vamos a aplicar nuestra fundura. Vamos a aplicar nuestra fundura. Vamos a hacer unos labios muy sensuales. Y con un delineador blanco vamos a formar unos colmillos sobre su lipstick. Ok, a ver si puedo. Vamos a darle forma. Espérame porque no trae producto. A ver si puede ser bonito. Ahora vamos a pintar esto. Vamos a pintar esto. No tiene que hacer un blanco. Del mismo tono de lo de los ojos, todo lo que es su orilla del labio. Vamos a difuminar un poquito del tono de los ojos. Ya sí quedó listo nuestro maquillaje, pero continúa la magia. Ahorita regresamos. Regresamos, Makeupcitos, y ahora sí a ver el resultado final. Y voilà. Lista para esta noche de Halloween. Una vampira sensual. Si les gustó Makeupcitos, sigan nuestras redes sociales, compartan y no se olviden de vernos por Ciber TV Digital. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!